Bien, vamos a seguir con el estudio de un sistema de primer orden normalizado y en particular vamos a seguir mejorando las especificaciones de diseño utilizando la SISO Tool y en concreto mejorando controladores. Por recordar algunos de los conceptos vistos hasta ahora, el primer diseño que hicimos lo podemos restaurar o rescatar simplemente sin más que seleccionarlo. Este diseño inicial era un controlador proporcional, creo que en este caso con ganancia unitaria. Vamos al botón Retrieve Design, restauramos este diseño y en este diseño observamos que lo que teníamos es que inicialmente el error era muy grande y a medida que aumentábamos K, vamos a verlo, a medida que aumentábamos K la ganancia del controlador proporcional desplazando este polo en lazo cerrado, esta es la representación del polo en lazo cerrado del sistema íbamos teniendo que la ganancia iba aumentando o de forma inversa, a medida que aumentábamos la ganancia lo que íbamos haciendo es disminuir el error del sistema. ¿Por qué disminuimos el error del sistema? Porque es un sistema de tipo cero, normalizado, y siempre va a tener un error finito. En este caso la entrada de 2 voltios, la salida para este valor en concreto de 2,9 de ganancia no llega a 1,5 voltios, por lo tanto tenemos ahí un error, un error aproximadamente de un 25%, un poco más. El segundo diseño, vamos a rescatar el diseño segundo, en el cual añadimos un integrador puro, creo que era este el diseño, damos al botón Retrieve Design, rescatamos ese diseño y lo que hacíamos en ese diseño nuevo era añadir un polo en el origen. El controlador añade un polo en el origen es la cruz roja, recordar que la cruz azul era el polo de la planta, el polo de la planta que tenía una constante de tiempo de 0,15 segundos, aproximadamente equivale a una posición de menos 6, en el eje real de menos 6,6, efectivamente. Y en este caso observamos como primera consecuencia que lo que hemos hecho al añadir este integrador es que el error en régimen permanente se anula por completo. Es una gran mejora, pero por contra lo que estamos viendo es que el sistema se ha vuelto mucho más lento. Podemos aumentar la rapidez del sistema aumentando la ganancia del mismo. Vemos que podemos incluso reducir, mejor dicho, aumentar la rapidez del sistema, hacerlo, eso sí, hacerlo incluso subamortiguado, pero no conseguimos obtener las prestaciones de rapidez en respuesta que teníamos inicialmente. Para ello lo que vamos a hacer ahora es añadir a nuestro diseño con ganancia C unitaria, vamos a añadir un 0. Vamos a ver qué mejora eso. Para añadir un 0 lo podemos hacer directamente desde la ventana de diseño en lugar de las raíces, utilizando los iconos, las aspas, la aspa nos añade un polo, la cruz nos añade un 0, dos aspas nos añade dos polos complejos conjugados y dos círculos nos añade dos ceros complejos conjugados, donde nosotros deseemos en lugar de las raíces. Lo mejor también es, la otra opción que voy a barajar yo es colocar directamente en la zona de polos y ceros de editor del controlador y directamente en el botón derecho añadir un 0 real. Nos va a añadir un 0 real en una constante de tiempo unitaria y a partir de ahí vamos a ver qué especificaciones podemos mejorar. En papel yo lo que he desarrollado es el lugar de las raíces con esta nueva estructura de controlador S más Z donde Z va a ser el parámetro a variar, dividido entre S multiplicado por la planta 0,87 dividido entre 0,15 S más 1 y realimentación a HDS unitaria. De forma explícita no tenemos la ganancia, sino el parámetro a variar sería la Z, la posición del 0 del controlador. Por lo tanto hay que hacer una serie de operaciones matemáticas que nos permitan poner Z como un factor a modificar en la nueva función GDS-HDS. Hecho eso en papel lo que obtengo es que tenemos en ese caso para la posición del 0 del controlador hasta llegar a un valor, estoy analizando el papel, hasta llegar a un valor en el cual es la posición del 0 de menos 6,26 para aproximadamente una ganancia de 6,7 me dice mi lugar de las raíces que tiene dos ramas que nacen de dos polos, uno en el polo en el origen y otro en el polo menos 12,46 me está diciendo que las raíces van a ser reales. A partir de ahí, para una ganancia superior a 6,7, es decir, para una posición del 0 de menos 6 superior a menos 6,6 perdón, superior a menos 6,7, estoy mirando mi papel, en ese caso lo que tengo es que los polos van a ser complejos conjugados. Bueno, pues vamos a hacerlo en este caso, en esta estructura de diseño en lugar de las raíces, variando mi posición del 0. Si variamos mi posición del 0, vemos que lógicamente va variando la estructura. Y a partir de una determinada posición, vemos que el lugar de las raíces varía. Vale, pues a partir de ahí, la primera especificación que vamos a tratar de cumplir es situar el 0 del controlador de forma que sea el doble de lento que el polo de la planta. El polo de la planta tiene valor menos 6,6, cuya constante de tiempo es 0,15 segundos, y ahora me están pidiendo que la constante de tiempo de este 0 del controlador, en rojo, sea el doble de lento. El doble de lento significa que cuya constante de tiempo debe durar el doble que la constante de tiempo del polo. Por lo tanto, si la constante de tiempo de este polo es 0,15, la constante de tiempo de este 0 debe ser 0,30. 0,30, lo voy a mover, bueno, prácticamente lo tengo ya aquí, 0,31, 0,30, 0,35. Vamos a hacerlo analíticamente. Supondría analíticamente coger la calculadora y para una constante de tiempo de 0,30, dividir 1 entre 0,30, y como estoy en el eje real negativo, en una posición del 0 de menos 3,3, vamos a seleccionar el polo, perdón, el 0 del controlador, y para la posición menos 3,3, periodo, deberé tener una constante de tiempo de ese 0, de 0,3, efectivamente, y esta sería la especificación. En ese caso, ¿qué es lo que estoy teniendo? En ese caso, lo que estoy teniendo es un sistema cuyas raíces van a ser las dos reales. Sistema sobreamortiguado. Vamos a guardar este diseño. Vamos a guardar el diseño Story Design. Y vamos a cambiar el nombre, igual que he hecho antes, de tal forma que lo podremos restaurar en cualquier momento. En este caso, vamos a llamar el diseño PIZ, controlador proporcional, con un integrador puro, con un 0, apartado 1. Bien, la segunda especificación que nos vamos a tratar de cumplir es que el 0 del controlador anule la constante de tiempo del sistema. El 0 del controlador, este 0 del controlador en rojo, anule la constante de tiempo del sistema. Es decir, que la constante de tiempo de este 0 coincida con la constante de tiempo de este polo. Es decir, que superpongamos el círculo rojo con el espazul. En vez de hacerlo manualmente, sería hacer justamente esto, lo voy a hacer analíticamente, para reflexionar. ¿Qué supone hacerlo analíticamente? Conseguir que la constante de tiempo de este 0 sea igual a la constante de tiempo de este polo. La constante de tiempo del polo del sistema es 0,15 segundos. Por lo tanto, tengo que hacer que este 0, su posición sea, tenga una constante de tiempo de 0,15 segundos. Bueno, pues, ahora actualmente tiene 0,25, pues va a coger la calculadora y consistiría en obtener la misma constante de tiempo del polo, que creo que era 0,15, efectivamente. 1 dividido entre 0,15, me va a salir la posición del polo, que creo que era 6,6 negativo. Efectivamente, 6,6 periodo. Por lo tanto, voy y selecciono el 0 del controlador y coloco en su posición menos 6,6, periodo, que equivale a tener a que ese 0 tenga una constante de tiempo de 0,15 segundos. Efectivamente, vemos que se ha superpuesto, es como si ambos se anularan y en ese caso lo que tengo es un comportamiento del sistema parecido a un sistema de primer, un sistema de segundo orden. Perdón, un sistema de primer orden, porque lo que he hecho, lógicamente, estoy analizando, es que este 0 se va a anular con el polo de la planta 0,15S más 1. Nos queda en un sistema de primer orden. Pero a poco que modifiquemos esa posición, lógicamente, a cualquier variación del parámetro de la constante de tiempo del 0 del controlador, o incluso la variación de la constante de tiempo del polo, el sistema va a retornarse a un sistema de segundo orden. Esa sería la segunda especificación cumplida. Vamos a guardar nuestro diseño. Y le cambiamos el nombre. Diseño con un control proporcional. El integrador puro, le añadimos un 0 y en este caso el diseño 2. La tercera especificación que pide, la tercera especificación, creo recordar, que es hacer cumplir que la constante de tiempo del polo, vamos a ver, va a mirar la práctica, determinar dónde se puede colocar el 0 del controlador para hacer el sistema subamortiguado. Bien, para ello voy a tener que modificar este 0. Vamos a volverlo a poner en una posición. Nos está pidiendo que busquemos una posición de este 0 en la cual tengamos al menos dos raíces complejas conjugadas. Sistema subamortiguado. Vamos moviéndolo, a ver qué es lo que pasa. Hacia un lado o hacia otro. Ahí ya tenemos. Por lo tanto, la respuesta estaría muy relacionada al diseño anterior. En el caso de que coloquemos, por ejemplo, en este caso, el 0 del controlador situado a la izquierda del polo de la planta ya cumplimos esa especificación. Es decir, en el caso del 0, que el 0 tenga un valor inferior a menos 6,6, que es el valor del polo de la planta azul, en ese caso tendríamos ya cumplido el requisito, que tendríamos raíces complejas conjugadas en nuestro sistema en lazo cerrado y sería un sistema totalmente subamortiguado. Esa sería la solución. Voy a colocarlo un poquitín más cerca. Y en este caso, seguimos teniendo que el 0 de nuestro controlador sigue estando a la izquierda del polo de nuestra planta. Vamos a hacer un zoom. Vemos que se sigue cumpliendo. Y lógicamente tendremos raíces. Podremos tener raíces complejas conjugadas siempre y cuando ahora variemos la ganancia del controlador. Pero ese sería el requisito para poder tener raíces o polos del sistema en lazo cerrado, complejos conjugados, sistema subamortiguado. Voy a guardar este diseño. El diseño sería P y Z, apartado 3. Y ahora me pide en el siguiente apartado situar el 0 del controlador de forma que sea el doble de rápido que el polo de la planta. Este es un diseño muy parecido al primero que hemos hecho, pero totalmente contrario al primero que hemos hecho. Me están pidiendo que la constante de tiempo de este 0, vuelvo a seleccionar la flecha, la constante de tiempo de este 0, en este caso sea el doble de rápida que la constante de tiempo del polo. La constante de tiempo del polo de la planta era 0,15 segundos. Tengo que conseguir que la constante de tiempo de este 0 sea el doble. Perdón, el doble, el doble de rápida significa la mitad. Si esto es 0,15 segundos, esto debe ser la mitad para que sea el doble de rápida. Por lo tanto, lo voy a calcular la mitad, 1 dividido la mitad de 0,15, es, vamos a hacerlo, 1 dividido entre 0,15. Me he equivocado, 0,15 dividido entre 2 es 0,75. Para obtener esa constante de tiempo de 0,075 segundos, la mitad de tiempo significa que va a ir el doble rápido. Por lo tanto, la inversa me va a dar la posición, 1 dividido entre 0,075. Colocamos el 0 en una posición de menos 13,3. Estamos en el eje real negativo, menos 13,3. Voy a hacerlo numéricamente. Voy aquí, selecciono, lo tengo en menos 9, menos 13,3 periodo. Y ahora voy a decirle que en lugar de las raíces, botón derecho, que me visualice todo, full view. Ya estaríamos cumpliendo la especificación. En ese caso, la especificación, vuelvo a repetir, consistía, y la he cumplido, en que la constante de tiempo de este 0 del controlador es ahora 0,075, la mitad de tiempo, es decir, el doble de rápido, que la constante de tiempo del polo de la planta, que era 0,15, 0,15 segundos. Voy a guardar el diseño. Store Design. Y ahora, le cambio el nombre. Rename. Piz. Y ahora me están pidiendo el último apartado. En el caso anterior, en este caso, partiendo de este caso, modificar ahora el valor de la constante, ya no del 0, sino la constante proporcional, la constante completa del controlador, para que el sistema sea críticamente multiplicado. Ahora me están diciendo que este lugar de las raíces, en este lugar de las raíces, varíe la ganancia K. Variar la constante K, o la constante C del controlador, ahora es unitaria, vamos a ponerle 3, para conseguir que las raíces del sistema tengan, tengan, definan un comportamiento críticamente amortiguado en el mismo, eso supone críticamente amortiguado, tener dos raíces en sistema lazo cerrado, iguales y reales. Es decir, las dos raíces deberían de estar en este punto. En este punto. Bien, yo en papel lo he hecho, he hecho el resultado, partiendo del controlador, con este 0, 1 más 0,075S, dividido entre S, multiplicado por mi planta, 0,87 dividido entre 0,15 segundos más 1, y por la realimentación unitaria, y me sale este lugar de las raíces. Exactamente el mismo que estoy viendo hoy en la pantalla. Lógicamente tenemos el polo de la planta, y un polo del controlador en el origen, son los puntos iniciales, me sale un 0 propio del controlador, para esa constante de tiempo de la parte anterior, el doble de rápido que el polo de la planta, 0,075, por lo tanto, las dos ramas nacen de los polos, y va a morir a este 0, una de ellas, y la otra va a morir en el 0 situado en el menos infinito. Hay un punto, tengo un punto de bifurcación, justamente va a ser este, que me sale para un valor de la ganancia K de 2,6, que va a ser justamente el punto que me va a cumplir la especificación, donde el sistema va a ser críticamente amortiguado, y tengo las dos raíces, las dos raíces reales exactamente iguales. Bueno, pues vamos a mover a ese punto, y me debería salir un valor de la ganancia de 2,6. Vamos a maximizar la ventana, y en ese caso las dos raíces que me salen, sus valores son de menos 3,86, 3,9, y el valor de la ganancia es 2,6, ahí lo tenemos, 2,6, valor de la ganancia, y el valor de la raíz, voy a mover un poquitín, ahí tenemos, posición, menos 3,9, ahí me aparecía, y ahora aparece ganancia, 2,6. Bueno, pues esa sería la respuesta. Estamos viendo en la respuesta temporal la respuesta mucho más rápida que en los casos anteriores, donde teníamos raíces reales distintas. A partir de ahí el sistema va a entrar en las dos ramas que van a pasar a tener enlazo cerrado, comportamiento subamortiguado en el sistema, y vamos a ir teniendo rebasamiento máximo. Voy a guardar este diseño. Diseño PIZ 5 Críticamente Amortiguado Bien, como estaba diciendo, a partir de ahí, si aumenta la ganancia, damos una ganancia superior, por ejemplo 3, estamos viendo que el sistema va a ser ya subamortiguado. Voy a darle una ganancia muy grande. Vamos a darle una ganancia de 50. Y vamos viendo que ahí ya tenemos mayor rebasamiento máximo. No me piden ya ninguna especificación a cumplir. Hemos cogido en el caso en el cual no tengamos ningún rebasamiento máximo y el comportamiento sea críticamente amortiguado. Por lo tanto, por concluir, lo que nos añade este cero nuevo al controlador nos añade una mejora en el comportamiento de la respuesta del sistema. Vemos que es mucho más rápido. Incluso podemos conseguir obtener unos ciertos requisitos para un sistema de segundo orden con un comportamiento subamortiguado. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.